Buenas gente, hoy como tengo que ir a dar una clase de español al otro extremo de la calle donde vivo, voy a aprovechar y enseñaros en un vídeo mi barrio, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a enseñar. Bueno, pues ya he terminado mis clases en este edificio y vamos a ir de vuelta a casa recorriendo Tupo A1 y lo primero que quería enseñaros es este edificio, que es una empresa del gas, es la que nos proporciona el gas y la energía al barrio, así que nada, vamos a ir tirando a ver qué encontramos. Por aquí abajo anteriormente había un muelle que te llevaba a la zona de la isla, la North Point, pero ahora mismo están renovando la zona, lo han cerrado y está todo vallado con obras, porque por lo visto están construyendo un túnel que llevará al mismo sitio pero de distintas manera. Así que se nos ha cortado un poco la comunicación pero es solo temporal. Vamos a seguir caminando recto. La verdad es que tenía que haber hecho este vídeo anteriormente, pero tenía en la cabeza que yo lo había enseñado y no es así. Es que antes, cuando tenía Tik Tok, ya hice este tour, pero Tik Tok dejó de funcionar en Hong Kong después de que se pusiera la Ley de Seguridad Nacional, después de las protestas, y pues se puede acceder con un VPN y tal, pero ya no subo vídeos allí y decidí moverme a YouTube. Así que es buena hora para enseñaros mi barrio. En este centro educativo yo vine a pedir trabajo porque estaba un poco enfadado con mi empresa por el trato que me estaban dando durante la pandemia. En este centro educativo yo vine a pedir trabajo, y la verdad fue un poco inútil, ya que ofrecían algo muy parecido. El tema de la educación con esto del virus, la falta de alumnos, las medidas del Ministerio de Educación, están entorpeciendo bastante que se pueda trabajar con normalidad y ganar el dinero que corresponde. Pero bueno, actualmente estamos con la vacunación, los casos han bajado bastante y esperamos que dentro de uno o dos meses podamos por fin trabajar en normalidad. Yo sobre todo lo siento por los de los bares, que lo están pasando incluso peor. Llevan cerrados muchísimos meses, no sé si un año entero. Y la verdad ya se hace bastante cuesta arriba. Pero bueno, no nos vamos a centrar en la negatividad. Vamos a dar un paseíto, volver a casa y tomar un desayuno. Esto es Café de Coral. Es un restaurante de comida china, pero de corte rápido, que está bastante bien, pero que si vienes más de dos veces acaba aburriendo. Es curioso que tenga el nombre en español. Esto de aquí es una tienda de tés medicinales, que hay muchísimos. Si tienes alguna dolencia, un dolor de estómago, un dolor de garganta, algo así, ellos te van a recomendar un té caliente, herbal, es que te lo tomas y se supone que debe ayudar. Este cartel amarillo de aquí es también un sitio muy, muy local que ofrece sopa de arroz, rollitos de arroz con gambas, comidas muy canzonesas, muy de guandong y muy locales a muy buen precio. Este de aquí, por ejemplo, es un local de Cho Jae Mien. Se llaman los fideos de carrito, que si habéis visto mi vídeo entrevistando a Tony, hablando de las diferencias entre Hong Kong y Guangdong, aquí lo mencionamos. Y esta de aquí es mi clínica. Ahora mismo está cerrada, imagino que temporalmente, pero ahí vengo yo a que me hagan comprobaciones si tengo algún malestar. Y esto de aquí es una tienda de sushi, que abre luego por la noche. Una vez me puse muy malo comiendo allí y tardé mucho en volver. Más restaurantes, uno vietnamita. Los autobuses rojos, los cineautobuses rojos que son suicidas. Van súper rápido y dan unos volantazos de mareo. Ahora estamos pasando por un salón de juegos, donde viene la gente a jugar al Mahjang, un poco cantonés muy famoso. Pero que también están cerrados últimamente porque, claro, se junta muchísima gente, hay que hablar muy alto, se grita. Y bueno, eso cuando hay un virus que se transmite por el aire, no es el lugar más recomendable. Tiendas de conveniencia, tipo 7-Eleven, la competencia. Como veis, las paradas de autobús están llenas. Son las 11 de la mañana y se ve que hay muchos quehaceres. Estamos pasando por debajo de Andamio. Están haciendo borras en los pisos, en las bachadas por todo. Y aquí tenemos 709, que es una tienda muy interesante. Tiene muchísimos productos de importación a precios bastante asequibles. Incluso un favor, un favor español, que tiene un precio prohibitivo en Hong Kong. Ahí se encuentra bastante bien. En mi calle yo siempre digo que hay de todo y no bromeo. Hay bancos, hay tiendas de comida, hay tiendas de tecnología, de limpieza, de productos de higiene. Allá a lo lejos veréis un cartel rojo que pone Welcome. Esto es un supermercado, uno de los más famosos de Hong Kong. Esto es Manning's, una tienda de productos de afeitado, de limpieza corporal, de medicina sin recetas, champús. Y esta es la farmacia donde yo vengo siempre a comprar lo que necesito para mi estómago. Un problema crónico que los que me conocéis bien ya sabéis que tengo. Y aquí está una de las entradas, la entrada trasera a mi edificio. Por la que no vamos a entrar, porque es un poco feita. Y vamos a volver a la entrada principal. Que ya la habréis visto, si habéis visto todos mis vídeos, los primeros se hicieron saliendo por esa puerta. Este fue quizás el primer sitio donde comí algo en Hong Kong, cuando lo visité por primera vez. Y le tengo un especial cariño, porque además las chicas que lo llevan son muy entrañables y la comida que hacen está muy muy bien. Y aquí enfrente tenemos un parque que es de nueva construcción. Hace solo un par de meses que está abierto. Y la verdad está muy bien. Suele haber mucha gente. Y nada, con esto acabamos. Estas dos tiendecitas donde yo a veces compro unas bebidas, unas bolas de pescado, lo que sea. Y la puerta de mi casa, donde dentro hay un intercambio de dinero. Y nada, aquí os dejo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!